Ahora voy a proceder a presentarles las herramientas que vamos a estar utilizando en este curso. Como anteriormente les había comentado, vamos a iniciar el programa del curso con la programación en Pascal. ¿Por qué Pascal? Porque como mencionamos, Pascal es el lenguaje del cual emergió Delphi y en sí todas sus sintaxis y todas sus normas son directamente aplicables a la plataforma de desarrollo de Delphi. Entonces vamos a iniciar primeramente descargando lo que es el compilador de Pascal que vamos a estar utilizando para este curso. El compilador de Pascal lo pueden descargar en esta página que es freepascal.es Pueden descargar la versión estable que está actualmente, que es la 2.4.4 Pueden descargar e instalar este compilador. Ya luego que hayamos terminado la primera fase del curso, donde solo vamos a estar escribiendo nuestros programas directamente del código, no de forma visual. Concluida esta parte, vamos a empezar a trabajar con Delphi. ¿Por qué lo hacemos así? Sencillamente porque desde la página, esta página que tenemos acá en pantalla es la página embarcadero.com Que es el proveedor oficial de Delphi. Ellos nos dan una versión de prueba gratuita que podemos descargar desde esta página, como ven acá. Pero con la limitante de que solo nos dura 30 días. Entonces para evitar que se vaya ese plazo y aún no hemos empezado a trabajar con Delphi. Yo les recomiendo que no lo instalen, lo pueden descargar. Pero no lo instalen hasta que vayamos a iniciar la parte ya de la programación visual. Por ahora, toda esta primera parte del curso, todo lo vamos a hacer con Free Pascal. Entonces hay algunas herramientas que quería recomendarles, que son algunos editores de texto. Hay algunos que quizás ya conocerán, pero otros quizás les sea nuevo. Entonces quiero hablarles un poco de los dos. Está el Notepad++, que es un estupendo editor disponible en Windows para editar diversos lenguajes de programación. Ya que tiene un gran diccionario de reconocimiento de sintaxis. Por otro lado, y en este caso vamos a estar utilizando en los videos, está Genie. Que es otro editor, pero que nos va a facilitar grandemente la tarea de editar y compilar nuestros programas en línea desde él. Sin tener que recurrir directamente al compilador de Pascal. Entonces estas herramientas son las que vamos a estar utilizando durante el curso. Cualquier otra herramienta que en el transcurso surja, pues la estaremos recomendando según surja la necesidad de su utilización. Entonces recuerden descargar el compilador de FreePascal desde FreePascal.es Entonces el editor que voy a estar utilizando, vuelvo a recalcar, es Genie.